Ya me moría por llegar, volver a vivir llamada Ya me moría por llegar, volver a vivir llamada Cuando salgas a bailar, me fijas una mirada Que te quiero retratar, aunque no me pagues nada Anda chiquitita, arrema, arrema para la unión Anda chiquitita, arrema, arrema para la unión Tú serás la verde lima, yo seré el verde limón En esa cual cristalina te llega mi corazón ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!